Jesús Jesús Yo creo en ti Tú conoces Mi necesidad Yo conozco Tu poder Y tu grandeza Y sé muy bien Yo sé Que conmigo tú estás Tú conoces Mi necesidad Yo conozco Tu poder Y tu grandeza Y sé muy bien Yo sé Que conmigo tú estás Creo en tu amor Creo en tu poder Creo que lo harás Y que conmigo Tú estás Creo en tu favor Creo en ti Señor Señor Rey de reyes Y único Dios Creo en tu amor Creo en tu poder Creo en tu poder Creo que lo harás Y que conmigo Tú estás Creo en tu favor Creo en tu amor Creo en tu amor Creo en tu amor Rey de reyes Y único Dios Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Y aunque no lo veo Aunque no lo veo Tengo la certeza Que lo harás Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Y aunque no lo veo Tengo la certeza Que creo en tu amor Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Creo en tu favor Yo creo Yo creo en ti Creo en ti Señor Rey de reyes Y único Dios Mi rey de reyes Rey de reyes Y único Dios Mi único Dios Rey de reyes Y único Dios Yo creo 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 Bueno, saliendo de la grabación, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Excelente, pura gente profesional, de verdad, de verdad, mucha gente profesional acá Gracias por ver el video